Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a presentar las diferentes líneas que tiene Biogloss y cómo ofrecerlas a nuestros clientes. Quiero contarte que todos los productos son libres de parabeno, contienen ingredientes con extractos naturales y no están testeados en animales. En total tenemos 21 productos en 6 diferentes líneas. La línea de limpieza tiene 5 productos, una leche desmaquillante, un agua micelar, una loción refrescante y dos exfoliantes, uno para el rostro y otro para el cuerpo. La línea anti-age que tiene 3 productos, una emulsión facial, un serum y un concentrado con 5 activos, además de una loción vaporizadora para el rostro y cuerpo con aceite de argán y aceite de oliva. La línea de hidratación cuenta con 3 productos, un gel refrescante para piernas, un serum y una emulsión corporal. La línea de restauración con 2 serum, un aclarante con un activo innovador que reconoce y trata la mancha y otro que hidrata y repara la piel con rosa de jericó. La línea corporal con 2 productos, una crema y un concentrado con 10 activos, ambos reductores y anticelulíticos. La línea exclusiva para profesionales con 3 productos básicos, una crema base para masajes, un gel neutro y un aceite neutro. Y dos productos de tratamiento que son la crema para masaje reductora y anticelulítica con 11 activos y un gel criógeno. Ahora voy a darte un ejemplo puntual de cómo ofrecer productos. Si viene una clienta y te pide un agua micelar, recordá que tenemos otros productos de la línea de limpieza que podés ofrecer, como ser la leche desmaquillante, la loción refrescante y los exfoliantes, el facial y el corporal. Espero te sirva esta información y hasta la próxima.